En este video resolveremos la multiplicación de dos polinomios, se presenta el primer polinomio de segundo grado y también el segundo polinomio de segundo grado. Antes de trabajar nuestra multiplicación de polinomios vamos a verificar si ambos están en orden descendente. El primer polinomio se encuentra en orden descendente, término de segundo grado, término de primer grado y término independiente. Ahora el segundo polinomio tenemos término de primer grado, término de segundo grado y término independiente. Esto quiere decir que tenemos que ordenar ambos polinomios. En esta ocasión únicamente vamos a ordenar al segundo polinomio, pero tenemos que reescribir nuevamente a los polinomios. Vamos a trabajar en ello. Ok, vamos a colocar el primer polinomio de la misma forma, 5x al cuadrado menos 3x menos 2. Ahora este polinomio si lo vamos a modificar. Vamos a pasar primero el término de segundo grado menos 3x cuadrado, tiene signo negativo el coeficiente. Ahora vamos a copiar el término de primer grado más 4x menos 6. Recordemos que esto lo podemos realizar porque tenemos una propiedad que nos establece que el orden de los sumandos no afecta el resultado. Colocamos nuestro primer polinomio en la primera fila y el segundo polinomio en la segunda fila. Esto nos está mostrando una multiplicación entre los polinomios. Para comenzar a trabajar tenemos que multiplicar cada término del segundo polinomio con cada término del primer polinomio. Es decir, este término por cada uno de los términos del primer polinomio, este término por cada término del primer polinomio. Entonces comenzaremos a trabajar en esta parte. Menos 3x al cuadrado por cada término del primer polinomio, menos 3x al cuadrado por cada término del primer polinomio. Comenzamos a trabajar, pero recordemos algo, una ley muy importante de los exponentes. Si tenemos la variable x o la base x elevado a la m por la variable x elevado a la n, x y x son la misma base, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que copiar esa base x y vamos a sumar los exponentes m más n de esta manera. Ahora comenzamos a trabajar cada uno de los productos. Menos 3 por 5 es igual a menos 15. x elevado a la 2 por x elevado a la 2, copiamos la variable x y sumamos exponentes. 2 más 2 es igual a 4. Ahora, menos 3 por menos 3 es igual a más 9. x elevado a la 2 por x elevado a la 1. Vamos a copiar la base x. 2 más 1 que son los exponentes es igual a 3. Ahora, menos 3 por menos 2, eso es igual a más 6. x al cuadrado únicamente lo vamos a copiar porque acá no tenemos ninguna variable x. Entonces copiamos x al cuadrado o x elevado a la 2. Ahora cada uno de estos términos los vamos a colocar en orden en esta parte para ir trabajando cada uno de los términos. Menos 15 x elevado a la 4 más 9 x elevado a la 3 más 9 x elevado a la 3 y por último más 6 x elevado al cuadrado más 6 x elevado al cuadrado o 6 x elevado a la 2. Entonces, hasta el momento tenemos esto y ahora tenemos que multiplicar el 4x por cada término del primer polinomio. 4x por cada término del primer polinomio. Comenzamos a trabajar 4 por 5 es igual a 20. x elevado a la 1 por x elevado a la 2. Copiamos la base x. 1 más 2 es igual a 3. Ahora trabajamos este producto. 4 por menos 3 es igual a menos 12. x elevado a la 1 por x elevado a la 1. Acá hay un exponente 1. Vamos a copiar la base x. 1 más 1 que es la suma de los exponentes 3 es igual a 2. Ahora trabajamos este producto. 4 por menos 2 es igual a menos 8. Y tenemos la variable x acá, pero en este término matemático o en este término algebraico no se está presentando. Por lo tanto, únicamente vamos a copiar esa variable x. Menos 8x. Ahora analizamos cada uno de los términos algebraicos y los vamos a colocar en orden respecto a los términos semejantes. Si nos damos cuenta tenemos término de tercer grado, de segundo grado y término de primer grado. Vamos a ir colocando cada uno de ellos. 20x elevado a la 3. Este concuerda con este término porque es de tercer grado. Coloquemoslo. Más 20x elevado a la 3. Ahora vamos a ir colocando el de segundo grado con este porque este también es de segundo grado. menos 12x elevado a la 2. Y por último vamos a colocar el término de primer grado que sería menos 8 veces x. Entonces tenemos esto hasta el momento y ahora vamos a multiplicar el menos 6 por cada término del primer polinomio. Menos 6 por cada término del primer polinomio. comenzamos a trabajar. Menos 6 por 5. Eso es igual a menos 30. La variable x elevado a la 2. Nada más la vamos a copiar porque no tenemos con quien trabajarla. x elevado a la 2. Ahora menos 6 por menos 3. Eso es igual a 18. Vamos a copiar el término de primer grado. La variable x. Y de último menos 6 por menos 2. Eso es igual a 12. Entonces ahora cada uno de estos términos los vamos a colocar en orden con los términos semejantes. Si nos damos cuenta comenzamos variable de segundo grado, variable de primer grado y término independiente. Esta variable o término de segundo grado lo vamos a colocar en esta parte porque concuerda con todos los términos de segundo grado. Menos 30x elevado a la 2. Menos 30x elevado a la 2. Ahora vamos a colocar el 18x con los términos de primer grado. Más 18 veces x. Y por último el término independiente que es 12 positivo. Más 12. Ahora solo falta la simplificación de los términos semejantes. Pero antes te invito para que puedas seguirme en mis redes sociales. Ahí se presentan todas las publicaciones de los contenidos relacionados a nuestro canal de todos los temas respectivos. También te invito para que puedas suscribirte en mi canal que le des clic a la campanita. Todas las notificaciones te llegarán. Estarás enterado de cada tema, de cada contenido relacionado a la matemática y también a la física. Comenzamos la simplificación. El término de cuarto grado no tenemos con quién simplificarlo. Únicamente lo vamos a bajar. Menos 15x elevado a la 4. Continuamos con los términos de tercer grado. El término semejante es x elevado a la 3. Vamos a copiar ese término semejante x elevado a la 3. Y simplificamos los coeficientes. Más 9 más 20. Eso es igual a más 29. Seguimos ahora con los términos de segundo grado. El término semejante es x elevado a la 2. Vamos a copiar ese término semejante que es x elevado a la 2. Y trabajamos los coeficientes. Más 6 menos 12 es igual a menos 6. Menos 6 menos 30 es igual a menos 36. Ahora continuamos con los términos de primer grado. Colocamos la base o el término semejante que es x, que es el término de primer grado. Trabajamos coeficientes. menos 8 más 18. Eso es igual a más 10. Y el término independiente únicamente lo vamos a bajar porque no tenemos con quien trabajarlo. Vamos a colocar más 12. Entonces esta es la respuesta a la multiplicación de los polinomios que se presentan en esta parte. tenemos un polinomio de cuarto grado. Realizamos la multiplicación de polinomios teniendo en cuenta siempre lo que es la ley de los exponentes. La cual nos establece que si tenemos el producto de potencia de la misma base, copiamos la base y sumamos exponentes. Y de último simplificamos a los términos semejantes.